La pandilla de Telmex en un minuto La pandilla de Telmex es una fundación creada por Telmex creado en el mes de abril del 2001 a principios del nuevo milenio y se puede escuchar que en el slogan de la pandilla de Telmex pero en canción se parece a el intro de los Backyardigans y la canción Yo soy tu amigo fiel de Toy Story En la canción de la pandilla de Telmex de Buenas Noches se parece a la canción del osito bimbo La pandilla de Telmex ha tenido varias cosas o eventos ha estado en el programa Chabelo tarjetas telefónicas aparecieron discos CD libros u hojas de actividades revistas y más ¡Adiós! na Gracias por ver el video.